Saludos y bienvenidos sean todos a un nuevo video. En mi canal podrán encontrar cafecito, limpieza, optimización de espacios, organización, limpieza profunda, decoración, entre otros. Bienvenidos, saludos y bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Este video es la segunda parte del video de la transformación de cuarto de juego o cuarto estudio. Aquí les estaré mostrando cómo decoré, cómo transformé ya de modo definitivo esta habitación. Acompáñenme a ver, espero que les guste el proceso. Si eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas. Sé que te va a gustar el contenido que estaremos subiendo por aquí, más el que ya está en mi canal. Y por supuesto, si eres de mis fieles suscriptores, te agradezco que estés por aquí una vez más. Espero que les guste. No olviden comentar, dejar su manita arriba y si no tienen aún activada la campanita, por favor actívenla. Recordemos que esta habitación es un cuarto estudio del rey de la casa. Así que vamos a colocar en esta pequeña mesita estas botellas, ya que él tenía algunas botellas, pero la tenía sobre la repisa que pueden ver ahí. Y se cargaba bastante, además de que la repisa no es tan segura, para aguantar tantas botellas. Como pueden ver, así era que estaba en la imagen pequeña y verán cómo quedó. Espero que les guste, de verdad que sí, a mí me encantó. Y a él ustedes no se imaginan, al final ya verán su reacción. Pues nada, como pueden ver, ahí compramos en Ikea esos cuatro vasos, para añadírselo a esta botella que ya él tenía, junto a esta bandejita que estuvimos comprando también, en color negro, para lograr un mejor contraste. Ya que los vasos y la botella se pierden un poco entre el blanco de la pared y la repisa. Miren qué lámpara más bella e ideal para esa habitación. A él le encantó esa lámpara, y créanme que a mí también. Como vieron, le puse que es de Ikea, así que tiene un precio absequible, digamos así. Creo que costó $1,575 pesos dominicanos, en equivalente a dólar, sería aproximadamente $40 dólares, según cómo está el dólar con la moneda dominicana. Esta lámpara, como otros elementos, fueron sorpresa realmente, así que por eso lo mantuve alejado de esa habitación, mientras estábamos en el proceso de decorar. Bueno, realmente este día, él no estuvo ahí, en ese día de grabación, donde se hizo el montaje completo de la instalación de la pared muro que hice, o pared cuadro, donde ya verán qué bellos se quedan esos sombreros. Ya verán, pero en fin, lo mantuve así alejado para darle la sorpresa, porque es muy intenso mi cliente, pero también es muy agradecido, y eso es bueno. Así que nada, ya verán, ya verán, ya verán, ya verán. Aquí yo les modelaba, señores, grabé con asistente todo este proceso, y les confieso que me gustó, se siente bien tener ayuda, pero uno no se puede acostumbrar, porque esas cosas buenas no duran tanto. Estos controles que él los ama, les cuento que son reales, o sea, son de jugar de verdad, no son solamente de lujo, pero ya que están ahí, son parte de mi diseño, de la decoración, y como fotografía, pueden ver aquí, puse una fotografía de él y la pequeñita de la casa, que es su bebé, él y su esposa, no sé si ya apareció ella en el video, creo que en la primera parte sí la vieron, pero si no, más adelante la verán. Pues nada, este santuario de este señor, esta baticueva, que ya verán más adelante, que a la baticueva le llegó Batman, pues de un chico coleccionista de ánimes, a él le encanta eso, y ni loca podíamos dejar eso afuera, yo sé que los coloqué mal, después fue que yo me di cuenta que yo como que simplemente los puse, no sé por qué, aunque ahí parece que lo estoy organizando, cuando estuve editando este video, no me gustó para nada la forma en la que lo dejé, pero conociéndolo, fácil, fácil, que ya él lo modificó. Por favor, Valenti, déjame en los comentarios si ya tú moviste y acomodaste eso, además de lo que ya habíamos hablado. Lo que pasa es que en ese momento utilizamos un recurso, no sorpresa, sino como de imprevisto, el caso es que como que había que darle un pequeño arreglito, así que él se lo irá, se lo dará más adelante. Así va quedando todo el proceso de esas repisas, esas repisas eran cuatro, perdón, son cuatro ahora, pero eran dos. Si recuerdan, pero bueno, casi al final, cuando ya vaya a hacer la revelación, el tour más bien, verán que solamente eran dos que estaban en la pared de enfrente de esa. Estaban un poquito como perdidas, arrinconadas, pero aquí destacan que ustedes no se imaginan, porque se ven de ser la entrada, o sea, te paraste en la puerta y la ves. Aunque esta habitación es un poco pequeña, siento que de verdad quedó perfecta, o sea, claro, todo con un presupuesto mayor puede quedar mucho mejor, pero está perfecta en la actualidad, se superó a sí misma, o sea, bastante, y el presupuesto no fue tan alto, el trabajo no fue tanto, y fue todo un proceso, pero lo logramos. Esta es la parte, señores, que yo más disfruté, ver esta creación, ver, no los hombres, no lo creé yo, sino más bien el marco donde lo colocaremos. Sí, 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 no me critiquen los tornillos, lo que pasa es que podemos comprar más adelante los tarugos para colgar los sombreros, pero eso lo vamos a pedir más adelante por Amazon, si Dios lo permite. Mientras tanto, ya ellos están colocados, y mi amor, si no lo decimos, nadie se da cuenta, porque nadie tiene que tocar esos sombreros, esos sombreros son de una sola persona, que es el caballero que se ve a mi derecha. Vean qué bello, de verdad, déjenme por favor en los comentarios, pero no se olviden de dejarme su like, por favor, que así es como yo me puedo dar cuenta de que les gustó este video, y no olviden por favor compartir para que otras personas se motiven y vean que con poco presupuesto y con muchas ideas se pueden hacer cosas maravillosas. Miren qué bella esa lámpara. Digan si no es bella, por favor, demasiado bella. Ustedes han escuchado la frase de si trabajas en lo que te gusta, jamás tendrás que volver a trabajar. Eso me pasa a mí. Yo disfruto hacer esto, lo vivo, de verdad que sí. Y más cuando veo que la persona, el dueño del área, disfruta tanto de ver la transformación, de ver mi trabajo, de ver lo que puedo lograr, y muchas veces con tan bajo presupuesto. No digo que este sea el caso, porque hay presupuestos muchas veces mucho más bajos. Y a veces tan solo, haciendo movimientos, sin necesidad de comprar nada, ni siquiera pintura, se logran unos cambios estupendos. Esta camarita la estaré colocando por aquí. Ella no destacará mucho, realmente, pero la finalidad es como que esté y como que no esté. A ver si me entendieron. No sé si les mencioné que vamos a tener monitor nuevo y que llegó justo después de que ya habíamos hecho el trabajo final. Así que más adelante se los muestro. Miren qué bello se ve este candelabro. Sí, es un candelabro o portabela. Con esta bola de béisbol firmada por uno de sus peloteros favoritos. Este fue un obsequio, pero se le mojó y se borró casi por completo la firma. De igual modo, la tenemos en exhibición. De verdad, cuéntenme en los comentarios, los leo, qué les ha parecido hasta ahora. Díganme si ustedes se atreverían a hacer un pequeño cambio en alguno de sus espacios conmigo. Cuéntenme que hasta modo virtual lo hacemos. Es más, la que se anime que me diga yo y le paso mi correo. Luego de que le pase mi correo, entonces por correo le paso mi número de teléfono. Aquí pueden ver que ya llegó Batman. Estuvimos cambiando el antiguo cuadro que era el de Box por Batman. Vean qué bello se ve eso. Vean qué bello. De verdad, yo quedé encantada con el resultado. Espero que ustedes también. Les digo algo. Ahí en esa pared donde escribí Valenti habrá un cambio. Pondremos una luz que diga exactamente su nombre. Valenti. Esta se envió a hacer. Espero que cuando ya esté lista, aquí pueden ver el monitor nuevo. Espero cuando esté lista poder subírselo para que sepan cómo quedó de bello. Porque sé que va a quedar bello. Pues nada, ya aquí estaba dando toques finales a esta silla porque ustedes saben hay que estar todo limpio. Pues aquí paso breve para los que no vieron el primer video cómo estaba. Las paredes estaban de negro. Ya con eso hay un gran cambio. Miren las dos repisitas que les mencioné que solamente eran dos. Ahora son cuatro. en esa pared solamente estaba uno de los retratos o cuadros y ahora hay tres. Einstein está en medio de la otra pared. Ahí había un salgo de box. Ya no está ese cuadro ya no está. Ahora está Batman. Esas cosas ya no están así. Los controles si siguen ahí. Esos sombreros son la estrella y la cereza del pastel. Espero que me entiendan y aquí vemos cómo está en la actualidad. es aquí la transformación como se les muestro. Miren qué bello quedó ese cuadro mural de sombreros y ahí les muestro que recuerden que ya cuando hice esta toma estaba todavía el cuatro de box pero ya está Batman. Estas cidades son súper cómodas y súper lindas. Me gustan mucho. Recuerden algo hay mucha luz porque yo estaba grabando. Ya aquí eran las 10 de la noche y necesitaba más luz de lo normal. Pero ahí les muestro el material. Pero les decía que este cuadro no va a tener tanta luz porque se necesita que sea así como tipo romántico. Miren la belleza de su tía. ¿Me creen si les digo que esa culebrita simplemente nos costó 25 pesos en una tienda de segunda? Pues nada espero de verdad que les haya gustado. Gracias por llegar a este punto del video pero no se pueden perder hasta el final 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 del video para que vean la reacción y de cerca el dueño de este espacio y lo que cantan. no olviden seguirlo en su canal de YouTube y en su Instagram búsquenlo como Valentin. Gracias por haberme acompañado una vez más y ya verán todo su reacción con sonido original. 1, 2, 3 ¿ya miro? ¿ya miro? mierda ¿la cabeza negra? por cuestión de espacio para no dejarte esta afuera la cabeza lo uní porque no hay más cosas y no podemos sobrecargar las cosas. ¡Sano Mario! ¡Grámate! no lo vi o sea eso yo no lo veía venga yo no veía eso así los tres puños vamos allá veis 1 gámate 1 1 2 y 3 ¡Waah! ¡Gracias! Sigue, vuelve. Y algo para desestresarte, mi amor. Sí, ven a ver. Ven a ver. Agájalo. Ustedes están loquísimas. Este otro cuarto. Literal. Eso está bacán. Ya yo quiero ver hasta el video ya. Vamos, unas palabras para mi canal de YouTube. Para que la gente se motive. Ay, ay. Soy la asistente. La asistente, mi gente. Que yo no me vea. Está duro, loco. De verdad, de verdad, de verdad. Y no quiero la ampara ya. Ay, yo no he mirado la ampara. No, 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 no. ¿Qué? ¡Mierda! Rompieron, 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 rompieron. De verdad que rompieron. Ya no sé qué me vi yo. Y tú desesperado. El día ese que yo estaba ahí sentada. Ahí yo estaba sentada. Haciendo mi coseto. Jessica, búscame mi gran diseño. Que fue llevado a cabo. ¿Cuánto? Un mes después. Más o menos. Un mes después ya está listo. No, pero mira, ya en ti yo la verdad ese yo no lo veía. La idea yo la entendí, pero como que no lo visualizaba. Como que se veía tan bonito, ¿verdad? No, pero no. Pero yo te dije que tus sombreros... Mira, ya. Tú sabes que yo soy amante a los sombreros y yo quería exhibirlos. Cosas que no tengo espacio en la casa para hacerlo. Concha, déjeme caer yo. Jeca, ¿y dónde están los otros? Sí, de verdad, que esa bulla. Yo voy a dejar ese audio original. Qué duro, Laura. Mi gente, este es el boceto que yo estaba haciendo ahí sentada. Este es mi mood board. Qué duro, loco. Es verdad. Yo voy a dejar este audio original. Va a sonar un poco el abanico, pero es que si no lo tenemos prendido, nos morimos de calor. Y estamos bien sudados. Esto yo lo estaba haciendo sentada ahí. Wow. Un día que vine, este cuarto es sagrado y la semana que acá. Y ese señor estaba desesperado porque yo no quería dejarlo ver. Cuando lo dejé ver, no entendía nada y estaba nervioso. Ustedes no se imaginan la intensidad. Ey, ven que yo soy buena. Albert Einstein es idéntico. ¿Quién dice que no? Miren. Esa era que tenía en mente primero ponerla del otro lado. Con estas cosas que son cuatro. Estas cosas. Estas son de Ikea. Estas son repisitantes de Ikea. Él colecciona todo eso. Como ustedes pueden ver. Anime. Todos esos anime. Ese Goku. Acá arriba tenemos a Vegeta en sus diferentes versiones. Yo puse a Vegeta amarillo al revés. Aquí tenemos la Vegeta de esta casa. La reina de la casa. Que ayer dijo, yo no soy tu niña. Porque dijeron que una cosa aquí era la niña y ella se puso celosa. Te ve tú que está en el video. Y 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